Mejores mujeres, somos el regalo de la tierra, la abundancia, las semillas, las raíces. Pues yo me acuerdo muy claramente del día que lo vi por primera vez en Gandhi, a la entrada de Gandhi estaba delantero de revistas y vi debate feminista y me acuerdo que fue un momento muy emocionante. Bueno, debate feminista para mí significa el ladrillo más divertido que conocí durante esos 25 años. No es una revista liviana, llevábamos nuestras maletas con debate, publicaciones de católicas, pero debate siempre fue una de las publicaciones que más solicitaba y que más nos interesaba en llegar a otras partes de la región. Era un libro que le llamaba revista. Entonces a mí me quedaba más la idea del libro, pero yo después poco a poco le fui dando un poco más el carácter, por lo menos en la portada, que era una revista, poniendo cuáles eran los artículos importantes, etc., para ver si a través de eso ganaba gente. Cuando venía de vacaciones compraba debate feminista y un día cuando ya llegué a vivir a México fui, la compré, la abrí así, me encontré que había allí una señora que se llamaba como yo. Entonces sí me di cuenta que era un texto mío que había retomado de la jornada y eso fue afortunadísimo. Entonces busqué el teléfono, llamé, contestó Hortensia Moreno, comenzó a explicarme que qué pena que no me habían pedido permiso, imagínate tú, yo ahora no salí del mundo mundial. Y entonces dije que al contrario, que lo que yo quería era pedirles la oportunidad de seguir participando con ellas. Marta me llamó para, fue a verme, para formar una revista. A mí me pareció muy buena la idea, porque era, hacía falta una revista y sobre todo una revista académica, de más niveles. El debate feminista es un journal de tipo académico, de cariño le decimos el ladrillo, que sale cada seis meses. Salió durante 25 años, hasta el número 50 que es este, y ahora lo va a retomar la Universidad Nacional Autónoma de México y lo va a sacar también electrónicamente. Es un espacio de pensamiento político, pensamiento intelectual, trabajo académico, investigación y también fue en su primera etapa de argüende, desmadre, música, canciones. En este momento va a tener un perfil mucho más serio y académico a partir de que va a ser su segunda etapa en la UNAM. Debate feminista va a ser esto, va a ser una revista académica, pero de acceso abierto para todas las personas que quieran entrar a su contenido. Me parece excelente que Debate feminista entre al PUE, porque me parece que es hasta el lugar natural para la revista. Y lo que queremos es que se transforme en una revista académica, agrichada, de muy alto nivel y que esté en los índices más importantes de las revistas académicas. Pero también pretendemos que no pierda la dimensión de revista, vamos a decir, literaria, de revista muy libre que tenía. Y no teníamos en 1990, que es cuando aparece por primera vez, realmente una revista, una revista tipo libro, en donde se pudieran publicar ensayos largos de 30, 40 páginas, en donde se pudiera ver qué estaban discutiendo las feministas en todo el mundo. Las feministas, algunas de formación académica y otras de activismo. Entonces, eso fue lo que significó este puente entre la teoría y la práctica. La universidad se beneficia del enorme acervo de Debate feminista. Debate feminista no es solamente el nombre o el etiquetar, sino que además es un acervo de más de mil textos escritos a lo largo de 25 años por una enorme cantidad de personas feministas. Y lo que hacía en Debate era nunca tener listo un texto hasta el último día que Marta Lama ya nos lo exigía. Y se trataba de hacer un texto, pues casi siempre de humor. Lo que yo hacía ahí era tener lista una canción por cada seis meses, que fuera representativa de lo que estábamos viviendo, y preparar la partitura y la letra y publicar la canción. Yo creo que el arte no es que sea tan importante. Yo creo que el arte lo que nos da es una facilidad para atraer la vista y ponerle atención al producto. Si don Porfirio tuviera el chongo de Josefa y Juana fuera plana, como una palangana. Si don Porfirio no fuera como una palangana y Juana le dijera, corre y crema en la plana. De todos modos no fueran, sino lo que serían. Y si no lo fueran, en lo que serían. Es muy impresionante el impacto que tiene la revista en toda Latinoamérica. Y las asistentes al encuentro se llevaban múltiples números, sin importar cuán pesados fueran. El debate tiene que seguir siendo esa referencia en América Latina, una referencia necesaria y única, y que no se puede perder. El debate feminista significa esto, un proyecto feminista independiente que tuvo resonancia en muchos países, en muchos lugares dentro de México también, que se mantuvo a pesar de todas las dificultades que tienen los proyectos independientes. Y creo que el feminismo además es una reacción elemental contra un machismo y un patriarcado de 5.000 años. Entonces, tampoco el feminismo... Y todavía no se han dado cuenta muchos, me parece. Sí, todavía no. Bueno, por eso se... Pero no seamos agresivas. Por eso se sigue asesinando mujeres, ¿no? Porque no se han dado cuenta de que ya es muy caduco el asunto del patriarcado. Pero no se va a caer tan fácil. Entonces el feminismo sigue siendo indispensable. El debate feminista sigue siendo vigente porque sigue siendo vigente la necesidad de una población que retome las demandas del feminismo por una academia que retome los temas de investigación y de docencia del feminismo porque la perspectiva de entender que la diferencia sexual no se tiene que traducir en desigualdad sigue vigente. Entonces, mientras siga vigente la desigualdad entre mujeres y hombres, seguirá vigente el feminismo y como hoy hay desigualdad, hoy es necesario debate feminista. Y por eso merecemos ser felices Ya no se puede con la discriminación Ya no es posible ni una violación Hay que acabar con esta situación Y como dice la canción Que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Pues yo no soy mi chancla ni me tiran Y si se me antoja yo me vuelvo a levantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!